El día de hoy fue el tercer día del caso del presunto soldado de los Marines involucrado en la muerte de su hijastra de 22 meses de edad. El caso lleva más de cinco años. Jared Carwell es juzgado de asesinato en segundo grado de Celine Matus Carreño. El año pasado el juez negó seguir examinando el cuerpo para buscar más pruebas. Primero se dijo que la madre de Celine Beatriz Carreño testificó que a su mamá no le caía bien Jared Carwell. Además que la niña presentaba moretones frecuentemente. El segundo día un amigo de Carwell testificó y dijo que Jared le pidió que cuidara a la niña una noche antes de su fallecimiento, lo cual se le hizo muy raro. Después el paramédico testificó y dijo que la niña fue encontrada fallecida debajo de la cama y estaba de color azul, además de tener la boca bien cerrada. El día de hoy la abuela de la bebé dijo que él le daba golpes y la miraba de mala gana y seguido le decía a su hija que Jared no era bueno. El caso aún continúa.